Existen juegos en que ya sea por su historia, ambientación o bien ciertas partes específicas del mismo, logra crear una atmósfera de terror, superando a veces a distintos títulos cuyo objetivo sí es el de dar miedo. Pero existen otros juegos cuyo fin es adentrarnos en una historia de terror que no se llega a ver en los primeros minutos de nuestra partida, obligándonos a avanzar un poco en la historia para descubrirlo por nuestra propia cuenta. Y en este video, veremos 5 juegos que al comienzo de la aventura, lograron esconder su trama terrorífica. Sin más que decir, comenzamos. Comenzamos con Doki Doki, Literature Club, una novela visual en la que controlamos a un chico de secundaria que logra entrar a un club de literatura donde conoce a 4 chicas, cada una con gustos y personalidades diferentes que iremos descubriendo conforme avancemos en la historia. Si bien al comienzo parece ser un juego cliché de un anime escolar, deja ver su esencia al comenzar a interactuar y conocer a fondo a las chicas del club, descubriendo que tienen distintos problemas mentales, rompiendo la cuarta pared en distintos puntos, llegando incluso a reiniciar el juego en múltiples ocasiones, convirtiendo así una historia típica de romance y drama a una aventura de terror psicológico. Pasamos ahora con Spooky's Mansion, centrándonos en la historia de una antigua mansión que se encuentra en la cima de una colina en el centro de un pequeño pueblo. Nuestro personaje entregado por saber que se encuentra en dicha mansión, decide adentrarse en ella, siendo recibidos por una fantasma llamada Spooky, que nos desafía a sobrevivir a mil habitaciones. Si bien al comienzo la estética y las primeras alas nos hacen confiar en que es un juego de broma, el terror comienza a partir de las alas 60, donde comenzarán a perseguirnos distintos especímenes conforme vayamos avanzando. Un monstruo de lima, demonios y una chica fantasma son algunos de los especímenes que nos estarán siguiendo a lo largo del juego, cada uno con ataques y formas distintas para evitarlos que nos mantendrán tensos hasta que completemos todas las habitaciones. Hablamos ahora de Baldi's Basics. Aquí controlamos a un estudiante que recibe el mensaje de su mejor amigo que le pide que pase a la escuela a recoger siete cuadernos que se le habían olvidado. Cuando llegamos a la escuela somos recibidos por Baldi, el profesor de matemáticas que lo invita a resolver tres problemas para recoger las notas. Al tomar la primera nota y no fallar ningún problema, Baldi nos dará una moneda como premio, indicándonos que para acceder a toda la escuela debemos tener al menos dos cuadernos. El problema comienza cuando en la segunda nota el tercer ejercicio se ve corrompido, obligándonos a responderlo erróneamente, haciendo que Baldi se encabrone y nos comienza a perseguir con una regla de madera. En este punto ya podemos entrar a toda la escuela, con el único objetivo de buscar los cinco cuadernos restantes, teniendo corrompido en todos el tercer ejercicio, provocando que Baldi se encabrone más y nos persiga con mayor velocidad. Tocamos ahora a Echo the Dolphin. Centrándonos en su primera entrega, controlaremos a Echo, un delfín que presencia el secuestro de su manada. Si bien al comienzo no sabemos qué está pasando ni por quién fueron secuestrados, nos adentraremos en el océano para encontrar una manera de regresarlos. Al comienzo el juego tiene una temática normal en el océano, enfrentándonos a medusas y hablando con otros animales para saber qué hacer. Pero conforme vamos avanzando, nos encontraremos con aliens llamados vórtices, descubriendo que estos seres fueron los culpables del secuestro, ya que buscan sustituir a diversas especies del planeta para que ellos puedan vivir en su lugar, haciendo que el juego tome una trama de terror mezclado con ciencia ficción a los pocos minutos de empezar nuestra partida. Terminamos con Pony Island, un juego tipo arcade que al comienzo tiene la misión de llevar a un pony hacia una meta. Y cuando llegamos a completar la primera misión, tendremos que volver a recorrer dicho tramo, pero con la diferencia de que ésta será más larga. Al momento de completarla, el juego comienza a demostrar su verdadera esencia, ya que se rompe la cuarta pared y habla con el jugador, descubriendo que el juego está corrompido por el chamuco, que tratará de reclamar el alma del jugador. Entrando aquí, la ayuda de una antigua alma, que nos dará acceso a distintos archivos del juego para salvar no solo la alma del jugador actual, sino de todas las almas atormentadas que se encuentran atrapados en el código del juego, teniendo distintas trampas colocadas por el diablo para evitar que salgan todas esas almas, convirtiendo este título en una experiencia original con una historia intrigante que vale la pena completar.